La Universidad de Colima recibió constancia de cumplimiento de la totalidad de obligaciones que estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, correspondiente al primer y segundo trimestre del 2022. En el acto estuvieron el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, Infocol, Francisco José Yáñez Centeno y Arbizu, acompañado por los secretarios en funciones de comisionados Noraíla Chávez Ponce y César Margarito Alcántar García. Por la Casa de Estudios, la directora de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Elba Abigail Morales Banegas. Yáñez Centeno destacó la importancia de crear constancia de que la Universidad de Colima tiene cubiertas la totalidad de sus obligaciones. Lo que revisamos de todos los sujetos obligados, incluyendo la Universidad de Colima, es precisamente que sus obligaciones a cargo estén al día. Hay que distinguir lo que es la parte de transparencia y lo que es la parte de acceso a la información. Y hay porcentajes de cumplimiento, ¿verdad? No quiere decir que un sujeto obligado no, porque no recibe una constancia, no quiere decir que no esté cumplido tampoco, simplemente no lo está cumpliendo al 100. ¿Por qué? Pues porque por diferentes motivos, porque sus circunstancias muy particulares no se los permitan de infraestructura, de capital humano. Por su parte, Abigail Morales se dijo agradecida de recibir esta constancia. Recibimos una constancia de cumplimiento por las obligaciones de transparencia del primer y segundo trimestre del año 2022, lo cual la verdad es que es una colaboración de todas las unidades organizacionales que en mayor o menor medida contribuyen a poder cumplir con este, pues es un mandato, ¿verdad? Es una obligación. Las obligaciones nos implican reportar los sueldos, el organigrama, el número de trabajadores que tenemos, el marco jurídico con el que nosotros trabajamos, los permisos que tienen los trabajadores y un sinfín de obligaciones que la verdad que tenemos que cumplir y reportar trimestralmente. Con el objetivo de fortalecer conocimientos e inquietudes de las y los estudiantes, la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias inauguró la decimocuarta semana de la biología en la que se reconoció la labor de Jesús Valencia Arceo, el palapo. Carlos Alberto Montes Carvajal, delegado del Campus de Comán, destacó que las y los biólogos son profesionistas altamente comprometidos con la protección, conservación, restauración y mejora del ambiente mediante un desarrollo sustentable, para garantizar el derecho de convivir en un espacio sano. Jesús Valencia agradeció a las y los estudiantes, así como a las autoridades, por el reconocimiento hacia su persona, lo cual lo motiva a seguir trabajando y precisó que desde hace 24 años el Parque Ecológico El Palapo se ha dedicado a la protección y reproducción de la fauna, así como a la formación del estudiantado.